Y al través del barrio de Don Bernardo Así de fuerte era el carácter y el talante de Ana Fabricia Córdoba, la líder que fue víctima de desplazamiento y vio morir a cuatro de los miembros de su familia. Las fuerzas le alcanzaron para enfrentarse a parte del Estado y denunciar los atropellos que venían sufriendo un grupo de víctimas de Medellín. Es un acto de memoria y dignidad por nuestra Ana Fabricia y sus dos hijos. Su posición firme le terminó costando la vida. El 7 de junio del 2011 fue asesinada de un solo disparo en el bus que se transportaba. Cuatro años después, la Ruta Pacífica de las Mujeres le rindió un homenaje llevando sus restos a la Galería San Luis del Cementerio San Pedro, donde reposarán al lado de la también luchadora María Cano. Ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima. Es un acto de memoria que tiene que ver con ponerla en un sitio especial, en el Museo del Cementerio San Pedro, donde están las mujeres muy importantes de Antioquia. Ahora en el mismo lugar y separado solo por una división de cemento, reposan los restos de la Flor del Trabajo María Cano y la Flor de la Resistencia Ana Fabricia Córdoba. ¡Gracias!